Tebran sueño, no me quiero despertar Quien me falla, un poco más mi ferida Aún lo llevo, pasando por rayo olas Y el recuerdo se convierte a temporal En esta casa no existen fantasmas o un culo recuerdo De tiempos a frenos, te van más mal, mal creo Tu voz en ese ángulo, en los útris que auguran decesos El fin de los tiempos nos hacemos eternos Oh, 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 oh cuantas rocas llenando y les moco mi propio museo no hay noches trofleas como ustedes te alejo y al que te llegue se le me duele sentirte tan lejos destellas del cielo y ahora te se le lo y no sigo intentando tan cerca el impacto hay que ser un infueltes a ella de la muerte de tuyo me ha estoy cansado de pensar no puedo evitar quiero estar juntitos tomando contigo tu último traje ay Aleluya, que no eres más mío Pero aunque me tenga que ir Pero aunque me tenga que ir En esta casa no existen Las infancas son puros recuerdos Son resentimientos De lo que vivimos Cuando tú estás aquí En esta casa no existen En esta casa no existen